El movimiento juvenil Manolo Lozano y los grupos de catequesis del Colegio Salesiano de Montilla han cerrado con éxito la quinta campaña Operación Potito, un proyecto destinado a ayudar a los niños más desfavorecidos de Montilla. Se trata de la recogida de alimentos infantiles como potitos, yogures, leche o cereales desde las puertas de la farmacia y algunos supermercados. Gracias a esta campaña de captación de fondos, los jóvenes y niños de Salesiano de Montilla han conseguido recaudar más de 2.580 productos infantiles. Hemos conseguido superar el récord del año pasado, es verdad que todos los años nos superamos un poquito y lo que es más importante es que mantenemos ese nivel de participación del pueblo de Montilla y también de recogida de potitos. Más de 150 niños, jóvenes y cooperadores salesianos han participado como voluntarios en la campaña de la Operación Potito. Los grupos se han repartido por distintos puntos de la localidad para solicitar la colaboración de los vecinos en esta campaña. Los niños y jóvenes voluntarios del proyecto se sienten por un día protagonistas, consiguiendo sensibilizar a la población de estas necesidades. Los más pequeños están deseando que llegue este día porque es un día en el que ellos son también protagonistas de ayudar a los demás, de sentirse más solidarios durante un día. Entonces, pues bueno, el hecho de que podamos darle ese papel protagonista a ellos, de que puedan ayudar a los demás, sobre todo los más pequeños, pues la verdad que es una cosa muy bonita. Gracias a estas donaciones, muchas familias desfavorecidas de Montilla se beneficiarán de estos alimentos infantiles. Los lotes se repartirán entre las distintas parroquias a través de la Asociación Caritas. A nuestra localidad, a la gente de nuestra localidad, a las familias de nuestra localidad que más lo necesitan. Entonces, pues nosotros repartimos todas las cajas que tenemos de Potito en diferentes lotes, dependiendo de caritas parroquiales de la parroquia de Santiago, del Santo, de San Sebastián, del Barrio, en la Cruz Roja también hacemos un lote. Entonces, pues bueno, ya a lo largo de las próximas semanas nos iremos organizando para ir repartiendo lo que hemos recogido. En la quinta edición de la Operación Potito, el Colegio Salesiano y el grupo de colaboradores han conseguido superar el volumen de la campaña del pasado año.